Buenos días a todos. La discriminación es más contagiosa que cualquier enfermedad, dicho popular francés. Hablar del virus de la inmunodeficiencia humana por sus siglas VIH en pleno siglo XXI debería ser lo equivalente a hablar de una condición de salud como muchas condiciones en las que hasta se celebra que alguien haya vencido o controlado el padecimiento. La diferencia es que el VIH lo rodea el estigma, la discriminación, la negación de los derechos básicos como la salud, el trabajo, la vivienda y en particular a mujeres la maternidad, negando con esto un derecho humano. Existen dos dimensiones importantes que se relacionan entre sí. En las mujeres embarazadas, las que viven con VIH pero lo desconocen y las que viven con VIH y están en un control permanente de su salud. En la actualidad se dan diversos problemas que afectan la salud de las mujeres seropositivas que se embarazan por la desinformación científica. Sin embargo, estas mujeres pueden embarazarse siguiendo un tratamiento óptimo con atenciones de salud en periodos regulares, evitando así la mayoría de los efectos que pueden afectar su salud y la del producto. Las mujeres tenemos derechos sexuales y derechos reproductivos, entre ellos el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre nacimientos, así como tener acceso a información, a educación y medios necesarios para poder ejercer estos derechos. La norma 010 SSA 2-2010 para la prevención y el control de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana garantiza el derecho de las mujeres con VIH a recibir información científica acerca de la prevención de la transmisión perinatal para permitir su derecho a decidir sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. De acuerdo a la norma oficial de salud 005 SSA-1993 de los servicios de planificación familiar, la salud reproductiva es el estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad durante el periodo de reproducción, así como el ejercicio de la sexualidad. La norma también establece que la planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos y obtener la información especializada y los servicios idóneos. Es importante que las mujeres con VIH sean acompañadas en sus decisiones reproductivas de manera gratuita en los servicios estatales de salud de Quintana Roo. Si ellas quieren embarazarse deberán contar con la información sobre embarazo seguro y los servicios médicos para la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio. Es obligación de todos los servicios que integran el Sistema Nacional de Salud ofrecer la prueba de detección de VIH a todas las personas de manera voluntaria y confidencial para el cuidado de su salud, con especial énfasis en todas las mujeres embarazadas para prevenir la infección materno-infantil. Gracias.